Pero bueno, bueno, bueno... Sí, este es el... El centro de la gente... Vale, pero es el marido... Gracias... 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 ¡Aplausos! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe! ¡Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe! Buenas noches, muchas gracias, Santa Fe, ¿cómo están todos ustedes? A todos los amigos de Buenos Aires, de Rosario, de San Nicolás, a la gente linda de Paraná en Río y de San Lorenzo, perdón, a la gente de San Lorenzo, de Arocena, Barranca, de Monje, a toda la gente de Rafaela que ha venido, sinceramente, que se ha dado cita aquí esta noche por acompañarnos, Gente de Tucumán, gente de De Mortero Córdoba que está aquí presente También acompañando, gracias por estar aquí esta noche Sinceramente gente, gracias Ya vamos a seguir saludando a todos los amigos Vamos a continuar con esto que hemos preparado para todos ustedes Y dice así de esta manera, a ver No sé por qué diablos estoy tan sensible Estoy esforzando para no llorar Quiero aparentar que todo es sensible No sé No sé por qué diablos El estado de ánimo Depende de ti, si de ti, de ti, de ti No sé por qué diablos escucho Canciones que me animan No sé por qué diablos Me duelen las cosas Que puedas hacer No sé por qué diablos Me cuesta el trabajo Desaparecer Casi dormida Ella lloraba Estaba asfixiada Intentando borrar las penas del corazón Bueno, ese día Si ella era buena Se quedó esperando No es más La boca llegó Él hacía eso Que ella lo amaba Demás Que yo vivía Y hacía todo Demás Pero siempre hay alguien Y llamaba Es así Desea quien es el que pierde más Y no era fea No, no Era muy bella No quería pagar el corazón Más que preparó Alguna falsita para dormir Y olvidar Y solo fue el hermano Y yo Seguiría a morir Pero siempre hay alguien Y llamaba Es así Desea quien es el que pierde más Y el grito de las mujeres Que podemos ir al mar Así lo encontró Y mientras ella se acercaba Y me dejaba con la moneda Nunca la pasaba Con la mancalena Que podemos ir al mar Así lo encontró Con la mancalina Y ella esperaba Con el flore de mi espada Sigue las palmitas arriba Con el flore de mi espada Red youtuber Nunca la mal Vuelves Ahora que encontré la calma Los daños con tuớt Y te dijes Que me Sabes Ahora que no entiendo tu partida Yo sé que me moría Que me moría Y yo te venía en el fondo, a ver Allá en el fondo, allá en el costado, en el medio, a ver Y la gente en la tribuna, a ver Todo lo que soy Si lo que tengo te lo he dado Y vuelves, y otra vez, y otra vez Esos labios que me embriagan y me dicen que Que tú dices del pasado Y sabes, eso debo ser a ver Y sabes, sabes lo que estoy haciendo yo Me ha dejado de querer ir Y tú y yo, como la gente te asustas Y una vez tenis vida Escribiendo nuestra historia y mi herida Muy cerca como las hojas Y después de los doyos Y regresa Sin memoria Sin memoria Sin ver el ser A ver, les invito a mujeres ¡Tú! Les invito a las mujeres ¡Eso! ¡Eso! Sin memoria Se quedó Ya grito a todas las mujeres esta noche Te amo Si tú me amas No hay tormenta que alcanza un fregar mi pareja Si tú me amas No habrá miedo levantar En las mañanas Si tú me amas No me importan las palabras Las miras Personas que nunca sabrán No can vivir con alas Si tú me amas No hay tormenta que alcanza un fregar mi pareja Y si tú me amas No hay tormenta que alcanza un fregar mi pareja Mi promesa De no dejarte nunca sola Porque yo sé que tu alma llora Y no sé que oscuro es el paraíso De los dos Si tú me amas Si tú me amas Yo sabré que siempre espero Pero siempre tuve una razón para confiar En tu mirada Si tú me amas Si tú me amas Hoy te entrego el cuerpo y alma Si tú me amas Te entrego el cuerpo y alma Ven y adiós Si tú me amas Nada no podrás Se paga Ven, ven conmigo Nada no podrás Se paga Si tú me amas Y yo te amo Nada no podrás Si tú me amas Eso, siguen las manitas todas Rico Y el grito de todas las mujeres esta noche Para los amigos de Chérez, de Tostado Y hasta arriba de Sipiales Y Esperanza Siento que me amas Pero no podrás ser Nos encontramos tarde Otro tiempo Sin querer Ya está Vamos, Seba Vamos, Capitana Vamos, Lore Vamos, Llama Vamos, Rojo Ayer Ayer Mi corazón Está Mirando desde lejos Y siento Ayer Mi corazón Mi corazón De grito de las mujeres Juega 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 A ver si yo canto todo contigo bien por ti Juega 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 Quédate aquí, que ya no puedo más con esta salera Para mí todos andate con cariño Quédate aquí, quiero que te vayas de amor de verdad Quédate aquí, que ya no puedo más con esta soledad Por favor Pacol, por todos Pacol, Pacol ¡Pacol, Pacol! ¡Pacol, Pacol! ¡Ponéu, anyone,を... ¡Fuego! 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 Yo también creo que para todos y cada uno de ustedes, porque venimos después de dos años de estar encerrados, volver a tratar de retomar un poco nuestra vida normal, sinceramente. Se han perdido muchos seres queridos, muchos, muchos de todos los que estamos aquí, creo que muchos han perdido un ser querido. Yo les quiero regalar una canción, si ustedes me lo permiten. Quiero aprovechar que me están acompañando, que están gritando, que están cantando conmigo. Le quiero regalar una canción muy bonita, de un gran cantautor y compositor como es Seba Mendoza. Se titula Carta de un amigo y dice más o menos así. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo ha pasado hasta poderte hablar? Por acá todo está bien. Hoy sigo con mi mujer. No pudimos entender. Y todo está mejor. Mis hijos están muy bien, el nene crece el más chico, cumplió su octavo mes. La nena ya va a estudiar, parece que le va bien, siempre se saca diez. No es como era yo. Y mi laburo está igual, y no me puedo quejar, me están por ascender. Fui caminando a Luján, fui al gauchito también, y por vos le recé, tenías que saber. Pero al decir verdad, el motivo de mi carta, es que te quiero contar. Que ya van algunos meses, que no me siento bien, ya está, dejé de fumar. Ah, pues algo en mi despertó, eso que nunca esperamos, pero esa vez me tocó. Esto no es la despedida, pero quería que sepas, lo importante que sos en mi vida. Si me diera la vida elegir, me diría que estés junto a mí. Hoy mi vida está en manos de Dios, y por suerte mi pez no cambió. Quería que lo sepas, y te quería contar, Que se me acaban las horas, en este lugar, te voy a extrañar. No, 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 no. Oh, 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 oh. Muy, pero muy lindo, muy importante en mi vida, que jamás pensé que iba a llegar. Gracias, gente, por hacer que todo el día de la semana tenga un plato de comida con mi familia en la mesa. Muchas gracias. Muchas miserias yo pasé durante toda mi niñez. Pero qué va si el destino sin querer de golpe me hizo crecer. Junto a mi hermano me crié y con mi padre la perdí. Él era joven, pero no podía ver. Y desde niño yo luché. Y demostrarle al mundo que con tanta fuerza yo empecé a entender que mi madre se me fue. Pero yo a veces me pregunto por qué la vida es tan cruel. De llevarse a mis padres van a nunca más volver. Y desde niño yo luché. Y desde niño yo lloré. Y desde niño yo luché. Y desde niño yo luché. Gracias. Muchas gracias, gracias. Ahora sí, vamos a continuar con lo que seguimos. Llama, Barbie, Tilim, todos. Gracias, gracias, gracias por estar aquí, gracias. A Minchinos que me están acompañando ahí. Para Boom, Arom... No, para Bastian. Gracias, gracias por estar aquí de verdad a todos. ¡Vamos! Lo que me hizo usted fue tan bajo y fue tan cruel. Lo que me hizo usted juro no perdonaré. ¡Qué grito de la mujer! ¡Qué grito de la mujer! Lo que me hizo usted fue hacerme parecer La más dura experiencia que se tiene en el amor. Pura mentira. Puñales van abriendo mi herida. Mi corazón le dejó en salir día a día. Por el dolor y el desamor. Lo que me hizo usted... Mientras amaba con pasión y con locura Uy, te reía y se burlaba de mi amor. Lo que me hizo usted nunca perdonaré. Lo que me hizo usted fue tan cruel, fue tan cruel. Mientras amaba con pasión y con locura Uy, te reía y se burlaba de mi amor. Me hizo usted el amor, me hizo tu amor. Me hizo usted en mi amor, me hizo tu amor... Do a el grito de la mujer. Me hizo tu amor, me hizo tu amor, me hizo tu amor. El sol despejando el cielo gris y tu luz alumbró Donde nadie pudo entrar, donde había oscuridad Ahora estás tuya, todo es perfecto en verdad Nada tengo que inventar, quieres mirar el mar De lo que siempre soñé, yo necesito de tu fe, salud, santa fe Para entender, como me cambio de piel Y como vuelvo a nacer Como le puedo explicar al corazón, que no hay peligro a creer en este amor De lo que siempre soñé, yo necesito de tu fe, salud, santa fe Como le puedo enseñar al corazón, que no hay peligro a creer en este amor De lo que siempre soñé, yo necesito de tu fe, salud, santa fe Ven, ayúdame a entender Y como me cambio de piel Ay, mi vida mía, ven, ayúdame Ven, ayúdame Y como cambio Te necesito, ven, ayúdame Y como cambio Que no hay peligro a creer, que no hay peligro a creer en el amor Ahora sí Unas palmas arriba, unas palmas arriba Porque me hago mi sabor Para que el goce carucha El grito de todas las mujeres Vamos, Antonio La vieja Elba La gana Cariño La esposa Carolina Yo de ti me enamoré cuando te conocí Con tu ternura Tu sensualidad Y tu sencillez Cada suplante no hay más allá Y te llegué a querer Como jamás he querido yo a ninguna mujer Pero cuando te conocía más Yo llegué a descubrir tu realidad Me di cuenta que jugabas con mi amor No te importaba mi querer Pero siendo muy loco yo por ti Que solo yo vivía para ti Te estoy pagando caros diagos De amarte y sin conocerte bien Y lloro Aunque me engañes por ti lloro Te quiero tanto y no te puedo olvidar mi amor Y lloro Aunque no me ames por ti lloro Aunque me engañes por ti lloro Te quiero tanto y ya no me quieres más Y el grito de todo mi santa fe Hoy me sorprendí Al esperarme Al esperarme Pasaba el tiempo y siempre a Dios le pregunté Bien fuerte que se escuche a Tassil y dice A ver Al final yo nunca fui Ella escribe a Tassil y dice Como lo hizo Me preguntan los amigos Y el grito de todo mi santa fe Y con todos ustedes El maestro Juan Cuchetelel de Sacorrión Con sentimiento y mucho amor Cuchetelel Para toda esta gente que ha venido acompañándonos De distintos lugares De nuestras ciudades A todos mi barrio A Santa Fe con cariño y respeto Y no puedo entender Si ella lo amaba Si ella lo amaba Y si jugaba con tu amor Yo al no saber También le di mi corazón También me enamoré Y todo lo siento Yo como puedo mover De esas mentiras Mil mentiras Que nada de no sabía Del mismo tiempo libre Tu acto a tu ojo escribía Y hoy como pudo enredar En su mundo ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Si era mi acadicente ¿Cómo lo hizo? Si sospechas y sospechas ¿En qué momento ya me convirtió en su amante? ¿Cómo lo hizo? Me preguntan los amigos ¿Cómo lo hizo? Si nada puedo contestarle ¿Cómo lo hizo? Si sospechas y sospechas ¿En qué momento ya me convirtió en su amante? Y yo no sé ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Si no me convirtió en su amante Y yo no sé ¡Aplausos! 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 ¿Cómo son las bandas de Juanjo? Estamos aquí con Carlitos Román. Hola, Juanjo. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Bueno, acá está Carlitos Román también, acompañándonos en esta noche. Está la gente del canal de la provincia de Santa Fe, trabajando en este momento. Gracias, chicos, por estar con nosotros. Vamos a invitar, Carlos, a Florencia Marinaro, viceministra del Ministerio de Igualdad y Género. Que te va a entregar, Juanjo, este presente. Allí está. Ahí está, Florencia. Vamos a ponernos de espalda al público, ¿puede ser? Bien merecido lo tiene, Juanjo. Bien merecido. Juanjo y Florencia de espalda al público para la gran foto. Todos con las manitas arriba, todos con las manitas arriba. Muy bien. Y el canal de la provincia que está acompañándonos también a ellos. Un fuerte aplauso. Porque todas estas imágenes, todo, todo lo que ustedes están viviendo aquí en vivo, mucha gente lo está viviendo en su casa. Se está viendo en este momento, en toda gran parte de Santa Fe, de la ciudad. Gracias, 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 gracias por estar aquí esta noche, por acompañarnos. A toda la gente que está allá en el fondo, acá en el medio, a tallar el fondo. Acá en el costado, a tallar el fondo. A todos aquí adelante, gracias. A toda la tribuna allá, gracias por estar aquí esta noche, gracias. A todos los barrios, a todas las ciudades que se han acercado a acompañar y apoyar a la banda de Santa Fe. Muchísimas, pero muchísimas gracias, gente. Vamos con una chapita. ¿Quién es más de Juanjo? No los escucho. ¿Más de Juanjo? Gracias. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Juanjo! ¡Juanjo! Todos escucho, Juanjo. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Juanjo! Solo te dicen que yo no te quiero, que vos con ti solamente pensé. Que solamente deseo tenerte, y que no importa qué pasa después. Dicen que no seré bueno en tu vida, que solamente te defraudaré. Pero que pocos saben de mi vida, que saben si de ti me enamoré. ¡Como! Que esa es mi vida, lo más importante. Que hable, que muera de mi día. Porque en esta vida, mi amor, yo te amo como nadie. ¡Oh, oh, 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 oh. Que soy hombre. Yo no siento que soy mala y arma, ni lo menos que siento yo con ti. Y tu opinión es lo que me interesa, y tú me dices que eres muy feliz. Que amable que no se imagina Quiere ser mi vida como Que amable que no hay alegría Porque en esta vida mi amor Yo te amo como a nadie Yo te lo dije amor Que estoy bien, bien, maré, que tuje Yo he grito de las mujeres Si una vez Y miras Si ese tipo se atrevido a lastimarte Exacto Si tu crees que amable hacer tu caricia Tal vez que te han engañado con esa diva Es de clase No pelear entre ustedes mujeres Con unas caricias Con morder tus labios Y besarlo cuando yo quiera Mi vida Ya no llores Por un cobarde Y una princesa no gordo No mereces justificarte Se ha quitado el ritmo Entre el medio de una vida Debería Suelcarte a quien Como yo Quiero que seas Mi princesa Suelta, 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 suelta Suelta, suelta, suelta Lo llamo Si ese tipo lastima Tu cuerpo Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta Suelta Mi princesa Mi princesa Sigue mi sabor Y las palmas arriba Las palmas Ringo Porque tú llevabas dentro Los deseos de mi vida La alegría, la cordura Y el valor Las bellezas de las dos Y los días Y las llaves De las fuerzas del amor Porque tú eres el fuego Que encendía Mi deseo Cuando un beso florecía Entre los dos Porque tú eres mi locura Y mi suceso Y su aliento Dice que podría ser yo Y a pal Y a palza de ti La vida de nuevo Tengo que aprender Y me agarra a sufrir Y más que puedo hacer Si ya no te tengo Y a palza de ti Tengo que inventar Me acuerdo de ti La vida de nuevo Tengo que aprender Y me agarra a sufrir Y más que puedo hacer Si ya no te tengo De grito de Santa Fe Papea Papea Vamos José Con la falta de tu amor Yo sé que quitaré Mi amor Con la falta de tu amor La falta de ti Y la soledad me mata Con la falta de tu amor Con la falta de tu amor Que es posible que muera Para Italia Para Pola Para Pela Y para Mari con cariño Y para Popi Quiero que comprendas Que sin ti Yo no puedo vivir No puedo No puedo No puedo vivir Quiero que comprendas Que sin ti Yo no puedo vivir No puedo Quiero Que no puedo vivir Y la palma de todos Salve Y el grito De la mujer Como cobrarle A la vida Cuando todo te ha salido Siempre mal Y como cerrar Tantas heridas Si la sangre No ha dejado De rotar Cuando el precio De la vida Es tan difícil De pagar Y como rogarle Al destino Cuando soy acostumbrado A rebatar Porque hoy Que te he encontrado Contra paz En el grado No derruban Nuestros sueños Y se atrevan A prepararnos Como cobrados Porque ya hemos ofrecido El castigo De no haberse conocido Y dejarlo ser por siempre Un testigo del amor Hay corazón Hay corazón salvaje Voy a seguir La vida, que me pague contigo, que me he sentido del dolor Porque te ha puesto de siempre el partido, de no haberte conocido Y dejarme ser por siempre, un testigo del amor A ver si sale Corazón Salvejé ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso! Acá, supuestamente... ¿Está bueno, Mati? Espectacular, Otubis Supuestamente acá viene la despedida Carlitos, acá viene la despedida Cuántas ganas tenemos de seguir escuchando Porque hay que cumplir con los colegas músicos que están ahí abajo, Juanjo La gente quiere más, pero bueno Ah, espérenme, espérenme Vamos con este ¡Juanjo no se va! Ahí está El cariño de la gente Para mis amigos de Paraná que están mirando por la tele Para todos y cada uno de ellos, un besote enorme, gracias por estar ahí Escuchá, regalaron medio temita, Juanjo Juanjo, medio temita Porque nos están apurando con las otras bandas ¿Viste? Vamos, dale Bueno Para la familia Mineta, con cariño Para mi hermano Julio César y Pasaronona Para su señora Norma Y a mis sobrinos Para Facu Facio, que viene a Buenos Aires La cumbia que te parió Un besote enorme a los chicos Gracias por estar aquí ¡Vamos a continuar! Nos despedimos con otro y cantamos todo bien Pero bien fuerte, dice más o menos así, de esta manera A ver Los amigos de Tucumán Sí, sí, con cariño Mira como Allá, mirá, allá A la gente, a la gente Otro beso Ver Janice en su corazón Sí, 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 sí Bienito de todas las mujeres ¡Vamos! 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 Mira como son las cosas, otra vez yo Sé que la primera corazón, te pido perdón Mira como son las cosas, otra vez yo Sé que la primera corazón, te pido perdón Mira como son las cosas, otra vez yo Sé que la primera corazón, te pido perdón Mira como son las cosas, otra vez yo Sé que la primera corazón, te pido perdón Mira como son las cosas, otra vez yo Sé que la primera corazón, te pido perdón Mira como son las cosas, otra vez yo Sé que la primera corazón, te pido perdón Mira como son las cosas, otra vez yo Sé que la primera corazón, te pido perdón Mira como son las cosas, otra vez yo Sé que la primera corazón, te pido perdón Mira como son las cosas, otra vez yo Sé que la primera corazón, te pido perdón Mira como son las cosas, otra vez yo Mira como son las cosas, otra vez yo Sé que la primera corazón, te pido perdón Gracias Flaco, muchas gracias Juan Concepio de la Buena, espectacular Con cada presentación en cada lugar Y hoy más que nada en esta fantástica fiesta nacional de la cumbia Gracias